Finalmente llegó el día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos viste? ¿Dónde está? ¿Vos viste? Existe, está. Existe, llegó hoy. Está tangible, llegó hoy. Bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Muy bien, muy contenta. Ayer lo toqué por primera vez, yo. Hasta el momento todos ok, todas cosas digitales. Pero ayer lo toqué por primera vez, le saqué el celofal, lo toqué y lloré. ¿Puedes creer lo que te cuento? Pero es que te llevó mucho tiempo, aparte, ¿es un disco muy personal? Absolutamente, por eso se llama como se llama. Fue la primera vez en mi vida, si bien tengo solamente dos discos, claro, pero fue la primera vez que pude plasmar lo que me estaba pasando. Lo bueno, lo malo, los pensamientos, las críticas, los dolores, las broncas, todo de verdad pude escribirlo. Por eso es tan verdadero, por eso el proceso de hacerlo fue muy lindo. Si bien musicalmente el objetivo era muy claro, esto de poder evolucionar en el sonido con respecto a bailar e incorporar todas las influencias que a mí me gustan. Tiene canciones que son muy diferentes a lo que suena bailar. Hay canciones que tienen sorpresas en el medio, que no temen a modificar el sonido y meter sonidos extraños de la música electrónica. De pronto hay dance super ochentas. Por lo menos suena re rockero, que también es muy diferente a lo que era bailar. Y aparte me dio algunos gustos así como musicales, como Un amor es presente y reina, que son musicalmente quizá más diferentes o hasta otros coros, digo, otra concepción, la canción. Pero todo sigue una línea muy popera, por supuesto. Y más allá de eso, que te cuento que estaba como muy claro y el objetivo estaba, íbamos directo para ahí, las letras las dejé ser, ¿viste? De pronto, más allá de sentarme a buscar la letra, salían en un viaje, en un taxi, en una combi, a la madrugada porque no podía dormir. Y es la primera vez que me pasaba eso, que no tenía miedo de escribir y escribir directamente para una canción. Creo que se me conoce un poco más, por eso también se llama Soy. ¿Fue como una sesión de terapia, digamos? ¿Lo canalizaste por ahí? Sí, canalicé por ahí. Más que terapia, creo que pude, que por primera vez entendí de qué se trata eso que me decían algunos artistas, que es poder liberar en la música. Pero no solo lo malo, porque parece como que estabas mal y escribías. Lo bueno, o sea, canciones como Amor es presente, son de verdad, habla de lo que creo en serio sobre el amor, de lo que me parece que no estamos viendo y de cómo debería ser desde Lali, ¿no? Y poder escribir sobre eso y sentir que alguien lo canta y que alguien lo va a emocionar porque, no sé, se lo mostraran mis amigos y de pronto es la canción que más les pega y eso me emociona. Haber escrito algo que suena verdadero para quien lo escucha es muy lindo. Este disco así como vos recién lo tuviste ayer, yo lo acabo de tener y lo acabo de escuchar y hay muchas canciones que podrían ser cortes de este disco. Qué bueno lo que... Esa es la sensación que me quedó. Qué bueno lo que decís, ¿sabes qué nos pasaba con todo el equipo de Sony, que están laburando a pleno y están todos también muy copados, nos pasaba que decían, no sé cuál sería el corte. O sea, antes de elegir Soy, por ejemplo, que para mí no había duda porque es el que más define al disco por su nombre y por lo que cuenta la canción, que es un poco decir quién pienso que soy, contarte quién pienso que soy y cómo crecí, es un poco lo que habla esa canción. Para mí no había dudas que era el primero, pero sacando Soy nos pasaba eso, por suerte. ¿Sabes lo que es decir no sé cuál quiero que sea el corte? Eso no suele suceder, así que fue como lindo. Igual tuvimos un adelanto antes de Soy que fue único, que tu amor es único. Un tema que daba para muchas aristas, pero que supongo yo tenía más que ver con los fans, con esa gente que te es incondicional, ¿no? Tiene que ver con la gente, no es directamente para los fans, tiene que ver con el amor incondicional más allá de cualquier circunstancia. Porque básicamente yo la pensé por una historia muy larga de amor, que yo tuve una pareja que fue muy lindo de verdad. O sea, la concepción de que las parejas terminan siempre es como mala y en realidad se puede terminar bien, se puede terminar queriendo mucho, se puede entender que no es el momento, pero te quiero mucho, o sea, sos espectacular para mí. Y habla de eso, quizá cuando yo la estaba escribiendo lo he hablado con mis productores, que muchos de ellos han terminado relaciones, por supuesto, también y todo. Y es como, no sé, más allá de que no estamos más juntos, que es un poco lo que dice la canción, que dice, aunque te diga adiós, para mi corazón tu amor es único. Es que vos me tatuaste, viste como un tatuaje interno de tu presencia en mi vida. Es una marca. Claro, me hiciste mejor. Gracias a mi relación con vos me considero mejor persona y habla un poco de eso. Un poquito de eso. Y a propósito, pasaste muchas cosas. La novela, súper exitosísima, la historia de amor, los conciertos, las críticas, y todo eso intenso. Claro, y muy joven también, porque a pesar de que arrancaste muy chiquita y te conocemos desde muy chiquita, te hemos entrevistado desde chiquititas, todos los días se va aprendiendo siempre algo nuevo, que está bueno que lo hayas canalizado para expresarlo en la música. Total. Yo creo que lo más interesante de todo el desafío mayor, ante una circunstancia de tanta exigencia laboral y personal, como la que quizás yo vengo de pasar, lo más genial es el desafío que se te presenta a vos con vos mismo. O sea, cuánto cambiás, cuán fuerte sos para superar determinadas cosas, cuán artista sos para poder plasmarlo o no. Es como todo un desafío muy interesante con uno mismo, un lindo espejito, donde te cuidas mucho vos. Entonces, más allá del ruido que pueda haber, yo descubrí como un gran cariño por mí. Y eso también está en el disco. Y ahora igual sabés que cada una de estas canciones, para nosotros, dispara para cualquier lado. Bueno, vos, obvio, van a decir hasta cosas que ni deben ser. Pero es lo interesante de la música. Che, ¿a quién le escribió esto? Che, yo sé que ya me escriben, me preguntan. Ya hoy se estaba escuchando el disco a full, ya muchos lo tenían. Y era como, para mí el 5 habla de, viste, como tremendo. Pero eso es lo más divertido. ¿Te gusta eso? ¿Te divierte? Me divierte mucho. Porque en definitiva, cuando yo me subo al escenario con el nuevo tour y defiendo cada canción en vivo, ahí va a estar la verdad de lo que siento con cada una. ¿Y ya se está preparando? Por supuesto. Se está trabajando mucho en el armado de lo que va a ser el nuevo tour. La idea es sorprender a full, así que mucho trabajo. Dios mío, lo que me está pasando por esa cabeza, ¿no? Ya vendrás a disfrutar del show. Y obviamente que estaremos ahí acompañándote ahí, descubriendo las locuras que vas a transformar para que la gente se divierta. Te hemos visto hace poquito, los cierres en el Luna, hace poquito volviste al Luna también, al Festival de una Radio. Estuviste por Israel y hasta cantaste en hebreo. En hebreo, les hablé un poquito en hebreo, porque sí, porque merecen, porque semejante país que es tan diferente culturalmente a nosotros y todo, que te reciban así, que amen tu música, que se sepan todos. Es un público muy cariñoso y uno le quiere devolver de alguna manera todo ese cariño. Así que para mí estar ahí y sentir que te metes en su cultura y hablar y tratar de comunicarte desde su idioma es interesante. Porque son tan distintos a nosotros, ¿no? Que la verdad que te quieran tanto, que te sigan, que estén siempre presentes. Y aparte que les has enseñado a hablar nuestro idioma también. Son fanáticos absolutos de la televisión argentina, de la música argentina. Así que cada vez que va algo argentino, mueren. Son muy geniales. Es un público muy... Bueno, y recién decías que este disco ya muchos lo tienen y ya están diciendo. Este tema habla de... ¿Y qué has pensado para retribuirle ese cariño a la gente? ¿Qué has armado? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a show? Al encuentro, ¿no? Al encuentro con ellos. Al encuentro. Bueno, la idea era sacarlos de lo común, de que no hagan una cola y se lleven el disco firmado, que es muy lindo firmar el disco y los artistas cuando están ahí horas, 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 es un acto de amor y de agradecimiento, en realidad como uno debe tener. Muy lindo. Pero la idea era regalarles algo más. Es un evento súper audiovisual, una experiencia audiovisual, donde van a descubrir cómo se hizo este disco por dentro, donde van a poder ver, tocar, escuchar, ver cosas únicas. De hecho, regalé así como, bueno, tomen mi cuaderno donde escribí todas las canciones, está toda mi letra, está todo lo que me pasó mientras escribía las letras y todo el material fotográfico que es súper lindo, la verdad, y todo un laburo de vestuario, maquillaje, todo se muestra ahí en un gran evento antes de firmarles el disco, así que se van a ir con mucha información. ¿Y habrá tiempo de ir a algún lugar al interior? Porque con la gira anterior recorriste y me contabas antes de los Luna que habías conocido un montón de cosas en eso. ¿Tenés ganas de volver, de tener ese contacto nuevamente? Ahora, en modo de promo y contar que soy, recorro el país también. Vamos a hacer promo seguro por algunas provincias y ojalá, yo creo que voy a ir a más lugares todavía a los que estuvimos con A Bailar Tour, espero que sí, creo que sí porque se está empezando a llamar el tour y es muy power, así que voy a recorrer mi país y otros países que ni siquiera visité todavía. ¿Pero que ya sale este disco también en simultáneo? Sale este disco, sí, para toda Latinoamérica en principio y está toda Europa también empezando a conectar con este disco. No va para arriba, Lali, más todavía. De alto no creo, hoy clavé esto y estoy intentando ir más alto, vamos a ver qué pasa. No, pero ¿estás disfrutando? ¿Estás relajada? ¿Tenés tiempo para sentar? No me creen cuando digo que soy relajada, soy, soy relajada. Soy relajada. Relajada. Porque te vemos chiquitita y con muchas ganas y en el escenario cómo te moves y vas y venís y corres y te vas hacia adelante y hacia atrás y al costado y tocas a la gente. Entonces uno cree que así estás todo el día. Estoy un poco así, pero también puedo bajar, charlar. Es necesario también bajar para entender lo que te pasa, si no estás todo el tiempo muy al palo y no llegás a entender lo que te está pasando. De hecho te miento si te digo que todo el tiempo entiendo lo que me pasa. Por el momento son como cachetazos lindos de explosiones. De hecho lo que pasó con mi música es un poco como una, lo siento, como una pequeña explosión donde yo también me tuve que dar cuenta de lo que me pasaba para disfrutarlo. Y eso tiene que ver con parar también, parar un poco, disfrutar. El proceso del disco fue como de mucho entendimiento de lo que se quería ver de mí también, más allá de lo que yo quería hacer. Y eso tiene que ver con entender que hay un público que estaba esperando algo, toda esa conciencia te hace disfrutar. Bueno, ¿sabés que sos muy joven que marcas tendencia, que marcas moda? En el arte del disco se te ve con rastas, con trens, no, con rastas no, con trenzas, trenzas, son trencitas. Un trabajo tremendo de todo el equipo. ¿Son de verdad? ¿Te hicieron con tu pelo y te agregaron? ¡Claro! ¡Claro! Fue un trabajo tremendo. Que de hecho, uno porque imagina locuras, pero después tenés que tener un equipo que te haga esto, lo tengo, son todos espectaculares, está Maru Verancio, mi estilista y maquilladora, que yo le digo, sueño con... Y ella lo logra tal cual. Porque en Único te vimos en el videolíric, había mucho cambio de look, mucho color, la boca... El juego era el... Ya que era un videolíric, estaba en la boca, en lo que se decía, en la letra, y jugábamos con el color, porque era un poco adelantar el disco. De hecho, si vos te fijás, Único, antes de que se conozca el disco Soy, Único era blanco, tenía el detalle de color, igual que es la estética del disco, así que era un adelantito en lo visual también. ¿Viste este? ¿Este look? Es así, ¿cuál? Ya estás muy... Aparte de lo bronceada que yo estoy acá. ¿Es de verdad o es virtual? No, no, es un bronceado natural, espectacular. Lili, Lili te mando un beso sin voz, estaría blanca, mirá. Pero está muy bueno, se trabajó un montón, fue un gran equipo trabajando para las fotos. ¿Y cuál de todas está? Machado hizo las fotos, fue un fotógrafo argentino tremendo. Groso Gaby. Groso Gaby. ¿Y cuál de todas esas es Lali? ¿O te gustaría? Es que un poco, el sentido de esta estética es mostrar que puedo hacer todas, que juego a hacer todas y que me divierten todas. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué sentís que tenés ganas de hacer, de darle? Porque sos muy joven, sos muy chica, recién es tu segundo disco, ya tenés Gardel, seguramente el año que viene vendrá uno para este. Me quedé muy feliz, me quedé muy feliz por lo que significa este disco para mí. Viste que los premios son como mimos, no son tan necesarios para la vida, pero son necesarios para el artista que hay en uno, así que ojalá pase, pero no sé, en principio puedo pensar lo que quiero que pase ahora, soy como muy de la aquí ahora, hablo un poco de eso en el disco también, del presente, de qué pasa con el presente y por qué vivimos tanto para el futuro. Así que vivo este momento, este es un gran sueño cumplido, este disco soy, así que lo disfruto, es mi presente y estoy ahora acá. Ahí están muchos de ellos que te siguen, que te piden en CM siempre, que te votan, que más de alguna vez me has dicho que cuando estabas grabando la novela, ahí veías y nos has mandado un videíto también. ¿Qué les querés decir? Gracias, gracias y los invito a disfrutar de Soy, que es un disco muy personal, donde me conocen más, pero más allá de mí, que no es tan importante, es un disco para bailar, divertirse y buscamos sorprender desde lo musical, así que espero que lo disfruten mucho. ¡Gracias!